no existo yo 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 loco yo me escribí en la banda y me quedé viendo el otro y charlaban y en vez de la mañana y en vez de el otro no se iba a parecer en el otro el otro si no se escucha repetida pobre mi odierdo dos cabrones matando al indigente odier y bueno por alto dir este va a extrañar adicionales me voy a cambiar el título me pone un título cuando lo le quiere así que muchos le ponen un montón de mierda pero bueno es bastante pereza es esto que mierda de música qué es esto hoy a los videos de reproducción automática como no y tú no que viene que viene que donde el marco de este oro bueno en una partida aquí me puse para mirar en cada chat o sea, cuando entraba una partida ponía mi canal de Twitch y ponía que caí en cuatro máximo cinco personas y después cuando estaba online se sentía una visita, una banda ¿sabes cuánta visita? yo cuando estoy offline y ponele que tengo como máximo unas 10 fue ahí como bueno, está rindiendo subirlo al sitio pero no quiero jugar Ranker por ahora porque soy bastante franco hace mucho no juego ¿no? ¿le quiero ir? parece barbacán bueno, vale o no esto está de un mojo ¿quién fue el culiadito? que va a ni un mojita con mucho de su madre que lo quería probar la puta madre bueno, ya fue que peor y se quería probarlo no sé qué jugar bueno, vamos a morir si no hay ningún campeón divertido y esto y esto me parece que está bien creo que mierda la música o no no sé qué música pone bueno, está bien está bien ¿cuántos puntos tiene? no tiene mierda uff lo de acá dice uy, el país como no se aburren de los personajes bueno tan 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 a ver, sirve la R de Aria, creo, para ser insecto, no me acuerdo que R tenía la red, je, muchos monjes viven en paz, no los envidio, sin ese que tira bien la W, pero la pula tira para la mierda, bien, ahí está, ah, le di, joder, puta, no, que cobre, viste, viste, la tiro bien la W, me salve, me salve, ya, me está buscando el otro culiao del orto, se va a acabar muriendo por boludo, bueno, estuvo, estuvo entretenido, la verdad, nos cago muriendo, nos rompió el orto, pero bueno, que wea, no le baja la vida, las marcas en mi cuerpo no son advertencias, son recordatorios de la carga de tiempo, la verdad que yo no hice nada, están haciendo poco todos, me tiraron de todo y me salve igual, como ese pajarito de mierda, uy, mi duda, pot, de pay, con tantos puntos, joder, puta, fuerte, no importa, yo soy niente, tener que gankear directamente, pero quiero el azul también, vamos para abajo ayudar al tuyo voy 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 a salvar qué onda hermano no me morí lo matan lo matan lo matan lo matan corre 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 y te hago una harta si la concha de su madre la arrogancia nunca más me desviará del camino qué compró tan 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 por acá hasta acá el jungla guardián a mí lo que hizo quitar el curado es el país o por mí Yo también voy por mi Pyke Se cago muriendo el Zero No, no, no Que asco dice el Zero Bueno, amigo, pero si uno viene el mapa ¿Qué querés que haga yo? Ah, quiere cobrar el Pyke, boludo, me parece Loco, mi ganky es una niña, ¿verdad? Pero bueno, no sé si tiene R el top Porque si tiene R me mata Dice que no vaya, pero yo quiero ir Oso, Oso Oso A ver, si ya acabaste Bueno, entonces a morir Listo Pero, me quedo esto Y no me lleve el canon y se lo quité Oh, mi set se lo están culiando, boludo Yo estoy comiendo torna Bueno No necesito es para allá Listo Listo, papá, agarro No lo mate No lo mate No lo mate Que puta mierda No me dio el damage Encima ya sabía El capo lo delete Vamos a intentarlo Vamos a repetir el error Una y otra vez Delicido Vamos acá Como esto Pau 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 Listo Vamos por el top Que es el más fácil De gankear Aunque vos no lo creas Que vaya 3 a 1 Me chupa un huevo Ya me vio Ya me vio Me vio la pelada Lisi Esta es la concha De tu madre Estás ahí, ¿no? Pau Pau Sin capo Bueno No importa Millo Minion Porque cobro peaje Yo La ramo Hice rico Y ahí Olo Que no Oso Pichón Acá lo matan No El viergo Por ahí Piu Puredi Bueno Vamos a hacer Tarragoncillo Hice click ahí Olo Está la vi Está la vi Está la vi Ay Se la van a Culia Acá Oh La puta madre Loco No Telefono Mio Si Si Vale Tiro Eso por ahí Chico El espíritu del dragón Me ofrece otra oportunidad Vamos por el dragón Uy La suísima Ay no La doledo No Bueno No importa No importa No importa Tengo Esma Yo Bolo Ay lo Matillo Bolo 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 ¡Uh! ¿Ya me mató? Esa no, sí me mató ¡Ay! No vi que me... Me iba a tirar la AR, si no, no hubiera tirado destella Fue un destella medio mal, Koi Pudo cerrar el tilt, tío, el C dolo El fracaso no me ha detenido antes, no lo hará ahora Ven por allá Mira, y Kowl ya subo Ah, no, que hijo de puta Pobre mía, morir Me parece que no, a ver Aquí viene Spike Vamos por el Atrox Está muy odonado de arriba Vamos corriendo, papá Vamos Como que no quiere matar a lo mismo Me cago la doble Ay, que culiao, tu morro, que culiao Que volumen te lo vamos a hacer Y que tal nueva No repetiré el mismo error Por allá Oso, higuaín Ostras Ay, me lo cago, boludo Ay, me cae muriendo yo Por el Yasui, esa herra puta que tiene Dale, morte, dale No tiene pila, boludo Vean que es un modo de juego de mierda Vamos a dormir, culero del morro Tiene menos ganas de vivir, boludo Que yo Todo el jungla vivo Muy mala idea Ah, bueno, lo hicieron El dragón me ofrece otra oportunidad No quiero esto, listo Hacemos lo que debemos Delatros Hoy me comí la R Ay, me sale de mierda, loco Ay, pensé que tenía la R, boludo Ay, me cago en todo Si morí una imagen Y se dola Tan, 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 tan Ojo Uy, salud No nos merecemos No nos merecemos La verdad Se lo digo Porque son buenas Tengo que matar Ay, si lo llevamos Matarle el culete Ay, la concha Tenía el cero ¿Por qué no vivían No agarra al cero? Bueno, así Se está recuperando el cero Pero aquí costó Me muera yo Minuto 15 No termina el ítem de la jungla Y ya lo terminó a cerrar Me acuerdo que me había comprado El ítem de soporte, boludo No, el cero No, Zed No me lo robé Así termino el ítem de la jungla El espíritu del dragón Me ofrece otra oportunidad Ay, Zed Te van a estudiar a mí Yo muerto por intentar salvar al Zed La verdad Zed, por eso muerto Creo Pero nadie se pone Esta partida No, no, mi titi Qué rápido Esa es Tío, no Amor de Amor de Amor de Amor de Medio Pila, boludo 5, 4, 3, 2, 1 Listo Por allá, papá Cuidado Joder, puta De los niños Tiene todo Todo Para poder matarlo Con lo que hicimos Se me escapa Ya, Zed ¿Cómo me roba el dinero? Sí, sí, Zed Digo, como te llame Me hicimos Uh, para abajo Y la luz se va, boludo No Hagamos esto, amiguitos Por favor ¿Qué hace el Zed? Solo el mío Uh, ahí viene el culadito No Juego con el Lissing Uy, se la culé Ah, no No, no No, no No, no No, no No, ya me moré Qué paja La energía Uff Unito 18 No termino Ritter No la jungla Buah Morde Uh, el otro morde Se lo culé El morde Bueno Creo que no se pudo Pero Uy, divertido Lo roba Y lo roba Las asistencias Que tengo Son de las kills Del Zed Jajaja ¿A dónde estoy yendo? No me ande la irri ¿Quién no? Viene ya su Ah, no Está muerto Para qué hacen señales La visa Mi espíritu descansa Me alcanza para esto 50 euros Pero bueno Vamos Ya terminé Y tenía la jungla Vuelvo Tones Es imposible Que No se quita por A ver Sí Como compré esto Para Me estoy reduciendo El pegamento Recorre Amigo Corre Cómo matándome Qué bien Mordeo Qué Cómo Cómo De puta madre Qué Cus 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 ¿Qué pereza? Si no hubiera sido que el Zed haya caído en todos los grans que le mataron, creo que la partida sería un poco diferente. Y si yo no hubiera intentado ayudar en el Zed, también. Pero bueno, son unos instintos del juego de la buena. O sea, no bueno bueno, sino de buena onda. Por intentar ayudar, para atrás. Qué buen juego. Está saliendo Dragon. Si no son los buenos Dragon. ¡Uh! Se están haciendo el... ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 Me vuelvo un pollo besito por allá. ¡Nah! ¡Sin asco! Le arreglé la culo, lo hubiera matado. Bueno, nos llevamos un Dragon, por lo menos. ¡No! ¡Qué gente! ¡Qué pejor! ¡No! 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 Vamos, vamos, vamos Ay, ¿dónde tira? Tu buena Cucha de tu madre o no? Ay Como mierda, me mato Y así ya tenemos Qué delicioso Ay, no, que me hace El fracaso no me ha detenido antes No lo hará ahora Fracaso, fracaso ¿Quién fue el genio que dijo Vamos a ponerle una guiazúa Qué bueno, no sé cuándo Bueno, vamos rendiendo No, la verdad es que Joder, esta partida Vamos a intentar hacer esto Bueno, me vale Oh, 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 oh Oh Ay, qué partida, Mau ¿Quién es el genis que no se quiere rendir, loco? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya, ya Rompen el nexo Oh, de Y este busque de miel Un cliente de miel Dale, papá No 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 Guita Ya no sé que mi alta mano Lo debe ser mi alta De puta madre, crack Eh, gracias, pancha de bebé Gracias por seguirme ¿Cómo estás? Tata-tata-tata Puse las etiquetas ahí anticomunistas Y rojo, no sé por qué Jugué feo con Lee Sin, pero querés jugar con mi billete de atrás Capaz, estás ahí en una partida ¿Cuál eras? Para mí era el duke que estaba en bot Él jugaba bien O el top El top sí bien terminó con poca Digo, con un score asqueroso Lo hizo más que el C El C tenía buen score, pero el top se lo bancó Yo soy ¿Quién sos vos? ¿Quién eres? Tacha, bebé Bombe corta El top, al top ¿Cómo se la bancó ese top, eh? No hay problema, si Hiciste más que el mil metro El mil metro Prácticamente Venía alguien y se moría Lo intenté cuidar Como un bebé a ese, pero no pude No, yo quería huir Todos quieren huir, boludo ¿Qué vamos a banear? Como siempre, nada Quiero banear a huir, el soporte Hola, consa, micro ¿Todo bien? Tocaron baneando Está divertido Voy a Yaco Quitea Streaming No, no lo entendí en Chondo, pero bueno Demostra tu superioridad táctica Creo que esta runa está bien No, no, no Puro tanque, ¿verdad? ¿Qué perece? Yo me fui con Yaco Será Mordekaiser El menos Tío Todo bien, ¿y vos, Gonza? Cajón Una partida De la alzita Estás hablando con la gente Acá en la lucha Y está bañando Parece correcto Que bañarse Malo que eso de que baja los LP En el oro Quería ver el Udyr, casi me quiteo Ah, sí, yo también quiero ver el nuevo Udyr Por lo menos jugar en contra O siendo él Había salido con un encargado horrible Sí, había salido Pero tenías la onda O sea Estabas peleando El Zed prácticamente Hacía puro KS O sea Está bien, es un asesino Y tiene que Rematarlo, pero No, no Yo tampoco No podía con el Atrus Pero bueno Estuvo divertido ¿Saben qué onda? Con el evento ese Que dan una recompensa No sé qué mierda están dando Yo pensé que iban a dar Skin Sor Por ahora Solamente me han dado una skin Supuestamente iban a regalar Todas las skins Del evento O algo así Puedo si me habían dicho Mucho tardando Pero entro en la partida Ahora Alguien se lo murió en el caster Yo también tuve una especie de mierda Antes jugaba con 15 FPS No sé por qué Tener una computadora de mierda En el jugando a LOL Te hace más porro, boludo Porque antes jugaba muchísimo Mejor Recuerdo que jugaba con 15 FPS Y jugaba en LAN Y tenía como 300 MS Yo jugué en LAN En las Primero empecé En LAN Para mí es mucho menos tóxico O sea Hay insultos que son muy Muy ingeniosos Y te cae muchísimo En risa Fineme eso Uy la R de Ico Ico Solo he jugado este modo de juego Me estoy acostumbrando mal El tema del smite Después cuando vaya una partida normal Voy a agarrar todos los smites en el ground ¿Quién fue el down? ¿Quién fue el down? Por dos Ya está divertido Empezó en nivel 3 Porque como que ya empiezan las peleas De una Y las partidas duran Rápido O a veces las extendemos Por diversión Uy Y un laner Bueno no pasa nada Buena Ni sin Me ayudó con él Con el rojillo Voy a pegar esto Ojalá responden bien Ojalá responden bien Fue el que va No Lo hubiera así Los campeos Todos queríamos Ojalá Ojalá Bot Uy Mil Y para allá A ver si Lo mató Por las dudas Tira el fueguito Creo que lo contó en asistencia Pau Creo que voy a ganquear al duo bot O no sé si ganquear al mío Me parece que el mío le tiene un poco difícil Hacerle una chavacita Por allá amigo Maté o maté infeliz Hijo de puta Creo que no tiene destello Ah hubiera tirado la E Si sabía que tenía destello ¿Qué es el Lee Sin en bot? Está sacando el oficio No Lee Sin yo me pongo celoso Ojo que tengo la Puta R No lo maté Ah tenés la R de Jenny Si No cazón Se fue tan rabio Dije Qué carajo La bot está bien La mum no gank yo Nada Vamos a pegar esto Uy tonque para vos No Lulú Aguanta Y voy No Lulú no No te va a agarrar Feliz hijo de puta Matémoslo Matémoslo No a mi Lulú no la vas a tocar Hijo de puta Listo Yo diría que te vayas Lulú Porque viene la mumu Tiene hambre Un poco más cerca Un poco más cerca No vi venir Me compré una bota de velocidad Si llego para que me mató el auto veneno Capaz piensa que estoy en la jungla Si si mira Vamos papá vamos esto es una caja si lo mate el y si acá y para mí un poco qué lindo partida estamos ayudando todo hola me curioso, ¿todo bien? ¿está en la uni? está moviendo a las universitarias no tiene que ser va a tener una lice asumir por acá ¿qué es el de acá? cuidándole el top ah, no fuiste hoy después voy a jugar más tarde tipo tengo que hacer las diarias viste, ahora somos, creo que 19 personas seguidores lo que se le dice, antes le dice a suscriptores y me dijeron, no, se le dice a seguidores ah, bueno, dije yo voy a poner mid no, mid, no te vayas por ahí quiero ayudarte, a ver si me da tiempo corre, 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 corre por allá viste, va muerto vamos a matar a ese hijo de su puta madre ah, ni recado no, no vi el top fue muy troll murió mi nuevo bot uy, le dejé un buffo al top silas que onda, no es curioso cuando me prende stream pasa los stream de tu amigo, pero yo quiero ver el tuyo o sea, tu stream un parato que le dejo con desventaja al leasing a ver si puedo ayudar para allá vamos a morir tíralo el R ah, no, ya le tiró, cierto listo ah, se me murió el tuyo bot creo que tendré aquí más para él uno versus uno es la única forma en la que puedes, ¿no? joder, pute, te sila voy a hacer tíralo y lo voy a tirar en bots es la primera vez que voy para ahora top, que mi sencilla aquí yo era el duobot ese duobot es muy peligroso estoy yendo por allá abajo a ver si me encuentro el jungla es el herald ahí como acaba matando no voy a sacar no voy a sacar y esto se murió mi ADS cuenta lo mejor lo que no 분위 dicen cuántos genes se tienen en el top el turismo yo llegué a los 16 16.000 sí sí para acá el amor está muy tan creo que no lo voy a ganar en que va a quedar tengo un 3.000 de oro viendo un compuesto el robot no me farme en la línea rey uuuh por allá papás y por allá aguanten aguanten no bueno no puedo hacer nada ah ya abuela pues así que podamos de así Si, si, le caí a la boca, la verdad, no? Oh, come on, tambora ¿Listo? Hay que tener cuidado con el nautil y su orden Está un poco fede Dijo lo mismo, una golos Y fue tu tío, que mierda ese comentario, golos Qué lindo, qué enlaces El gameplay de las es leer los comentarios, lo que te cae de risa No puede ser que iniciara el tóxico No, dónde tira eso, eh? Ay, me estamos matando esa mierda Estaba por ir por el lado de la mundo No pasa nada chico, no se pongan mal, se pongan mal Tiene botín, que mierda Más fediado que se morde Algún día me vas a ganar Esculia el cincelo Vamos para allá Terrible falta Que carajo No le debo a la vizinha Es un boludo Por allá Ah, esto está armando a de este Uhhh, hoy vienen todos los gordos Listo Chicos, ayuda ¿Habrá visto? Cómo matando a de este Por mi culpa encima Que onda, Cecilia me vio tan invisible Qué cosa Qué cosa Qué niveles doy Ahí, ahí Porque me quedé en 46 Te sigo la cal mordica No, papá No, papá Eso No, papá No, papá No, papá No, papá Pobre Lulú, si estamos muriendo Pobre Lulú, si estamos muriendo Asesinato No sé esto No, papá No, papá No, papá No, papá No, papá No No, papá No, papá Bien, bien, bien. ¿Qué vamos a comprar? ¿Me cierro contra estos curaditos? Pero mira, ahora me un ítem que está más creyente. Ahí está, me lo puedo comprar. Después creo que me voy a comprar crítico. ¿Hacen 48? Después voy a... ¿Esta noche prendes stream o qué onda vos? Vamos, Lulú. La Lulú nos caería, bolú. Lulú es una genia. Genia. Listo. ¿Ya sacaste la Némesis, Mercurio? ¿Por qué no? Para allá. Vamos, papá. Easy. Este yaco. El yaco de barbaca o Lul viejo, porque ahora está el manco de barbaca. Comprame. Se han hecho todos los dragones, ¿verdad? Necesito farm. Esto me va a salir. Listo. Estoy full blue, molo. Estoy con ventaja ahora. Vamos, compro esto. Vamos, compro esto. ¿Cómo hace esto, no? ¿Por qué dicen? No sé si está en el de la stream. Corre, corre, amiga. Creo que ya no. Me falta robo de vida también. Acá me puede ver el... La mumu. Comprar esto. Voy por allá. Voy por allá. Tata, 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 tata no me maten, morde que se lo robaron, boludo ah no que paso, no entiendo que salió el tiempo en la puerta para mí estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo morde, estoy culadito el horto no voy a poder no voy a conseguir jajaja vamos papá, vamos vamos, paga un huevo No tengo a la muerte, solo a la mediocridad Mamá, me voy a detenir Camelofloid Me voy a detenir Uh, comprado, sigo con esta No sé Ese Mordekaiser está muy duro Tendré que vender esto ¿Eso sería otro ítem anti-tank de esto? No sé, lo habré que contar El Belkoth, boludo, lo revive Vamos a matar Silas ¿Por qué no me da? No, bien Se está muriendo Estoy por encima de la muerte Ha, ha, ha Con la puta No sé qué hacer Irma algo de tanque Quiero probar algo ¿Por qué no me da? No, hay muchos tubos, no Miren esto Reporten al indio del Sila Uh, la verdad que es totivo, boludo Si no hubiera estado el Nautilus Ya le ha ganado Pero bueno, otra pérdida ¿Cómo tarda en salir esta mierda? Ahí está Ah, me dieron honor al Lizzy Ah, me dieron honor No sé si cubra otro No sé si vos me contaste que la mayoría quiere escucharte Porque hacen otro No, yo no te dije eso Yo te dije que... Que spam es en el Toph, tu canal de Twitch Si no, ¿quién te va a ver, boludo? Por ahí cae cualquier fan del Genshi, boludo Ponen pitos ahí Yo los cae baneando de los culiados Como que la... La comunidad de LoL es mucho más tranquilita Como no lo crean Como no crean PP ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡ physicalnderve! ¡Suscríbete! 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 es muy buena no, 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 no lo acabo matando ya se habrá ido se están haciendo los putos minions algo me dice ¿viste? el chupapilja que tipo cae todo eso mierda tiene el R de Lissandra bueno, patroleo un poco ahí pero es el jazz al comienzo tan llanto que no, no, no no, no 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 por allá se cago muriendo ay que asco hola uy salta con un puto guapo no 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 me lo puedo llevar no 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 Uy, que arlento, para no me la acumula esto, ¿vale? Sí, por ahora El mejor no Lo acabo, estoy uniendo Lo acabo de morir Sí, le acabo de morir Ah, y le acabo de morir Ah, y leаковo unísimo, ¿no? Tengo daño si, bueno Loco, que morde de mierda, como se cura y aguanta Que onda apacha, bebé, me corta, todo bien, te fuiste a comer Comiste, para allá, estamos perdiendo todo, vamos a ver, bueno, ahora estoy trolleando yo, de dos veces Uy, qué tilada ahí Es un Pac-Man con lentes, ah, es un Pac-Man con lentes, entonces te voy a decir pacha Así que le pongo un tema de lo que escucha vos y compartí tu música, no tengo problema yo Aparte te aburre mi música, a uno le da sueño, a otro no le gusta Pásame el link y yo la escucho O sea, la escuchamos en el stream, eso que es bien, ¿no? Si, vete a comer, buena Uy, el Echo, no se ve lo que le tienen al Echo, siempre están gankeando, es lo mismo que el Zed, este Echo Ahí vienen todos No, pero yo lo único que tengo que hacer Uy, ahí viene el Furet Mira, intenta matarlo No, me mató No, me mató ¿Qué onda? ¿Ese le tende a rendir al... al Draiven? Que yo recuerdo que no No sé No sé, no sé cómo está la meta ahora Toma esto No sé si el stream tarda en responder un poco O los mensajes O algo así O algo así Si es eso Ay Quiero matar a alguien, por favor, voy 0 a 3 Tengo ansias de sangre Me pasaría temas que escucho, pero no sé si son si... De todo agrado Escucho todo un poco Acá me gusta Conocí a... Reggaeton, creo que no Ah, pensé que era... Pensé que había delay Porque a veces me dicen, no hay delay Yo digo, qué mierda es eso Y después ya me di cuenta Y quizás por eso se va la gente, digo yo O la gente no quiere hablar con el video Me quedo hablando solo con Wilson Bueno, que no hay delay Bueno, que no hay delay Bueno, que no hay delay No maten No hay delay No hay delay No hay delay Que no hay delay No hay delay No hay delay No pude... No he matado nada... No pude ganar quien le da No se que quiere hacer o no Que se le hagan más Jax... Vamos armando esto... Si con Jax termino la... La Blue In... Se gana, pero... Anda a decir a Lee Sin que... Me espera un poco... Jax... Raven... 1-7 va... Vamos papá... Vamos... Dios, como se salvan... Se... Se murió... No... Hasta me lo roba el Teemo... Que es el Troll... Escucho el E3 Pop... El Pop me gusta y... El E3... El E3... ¿Te gusta el Last Punk? Creo que se puede... Esto escucha a Last Punk... Voy a poner una música... No, este... Ya se volvió un meme esa música... No, este... No, este... El... No... Lo hacía... Ven a tener... No... Me hiciste... El Last Punk... Creo que... Hmm... Un poco así como... POP... Electro... Lo jugaba... En... 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 con un arranque quién es el que no se rinde ahora las partidas de diónda ¿Jugás a otro juego, por cierto? aparte del LOL ¿Quién es el más soliste que no se rinde, LOL? musical, sin nada, estela, de music, lo cae matando cuando te añe la gata pam 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 ¿Qué onda, boludo, esta partida? no mate una mierda, me están caiendo de risa hijo de puta el reen con la trácter, hermano no tengo daño, viste, no pego una mierda no soy inmutable, hermano a ver si puedo ir contra Lizzy bueno, me supera el level, pero vamos a intentarlo quiero pelear con Lizzy, no sabes que le tengo bronca a Lizzy, no sabes cómo no bueno, me morí tiro a esto, yo es loco ¿cuántos itens tienen? si ponen itens, todo fue muy troll lo que hice lo que hice, yo en la otra partida había jugado con Shaco y había terminado 18 a 5 pero je pero ahí está, estoy trolleando yo no eres al garen ah, boludo, pues matemos a algo, por favor me ven y corren ¿qué onda, boludo? no he matado nada pero ahí me está escribiendo algo interesante ahí una pinda puteada se da que hago quieto ah no, mira como tarde, mentirano es la pancha, boludo estoy listo ah, ¿juegas a eso? a mi me gusta jugar al WoW y bueno, estoy jugando a esto y al Top Tower of Fantasy es como un Genshin es como un Genshin o una copia igual así como le quieres llamar mirá, corren todos corren no, bueno, no lo puedo matar fue una maldición en esta partida Tower of Fantasy lo conoce o al fin se rindieron NAR prácticamente la skill que tiene son skill que yo no bueno, mejor no diga nada bueno, es todo mi mi canado no, no no era nadie porque son unos hijos de mil putas lo que nos tocaron comerciales quizás yo los dejo así no me van a acabar ganando de Twitch oh 3, 2, 1, listo hola Pipe, concha concha de tu madre ZM te voy a decir ¿quien fuiste el de la partida? de puta madre, crack ah, gracias Pipe seguimos Lelicin oh, hola como... estuviste en mi todo el tiempo, hola ese... mil laner lo intenté salvar pero no pude tuve una maldición en esa partida no puedo hacer ninguna kill estuvo divertido aunque sufrí bastante pfff otra partida si, si, si el NAR está... el... el NAR está... muy pendiente del arranque y el Traven también, ¿no? lo estaban viviendo no sabes cómo el NAR tenía muchas kills pero... como que no hacía nada tampoco el ECO el ECO... si, el ECO... el ECO viste todo lo... lo boludeaba él me estaba... me iba a dar risa no pude hacer nada lo estaban gankeando todo el tiempo como... estuvo... estuvo ganado la partida ¿como se me escaparon ustedes? me pedían a mí y se ven a correr no sé si me invitaste a trabajar a una partida no salve escuché un sonido el cliente este... está re buco chicos, dice que soy honor 0 pero no soy honor 0 ah... jugamos una uh... qué onda ese icono... uh... nivel 577 papá también sos oro no... habí tu perfil cómo se ve un perfil acá en serio ah... yo también juego jungla si vos sos jungla yo voy top no soy muy bueno en las líneas pero tenemos que andar vamos a cambiar la música estoy un poco triste vamos a cambiar la música si, va para hacer rato no sé si quiero poner música hay un link no sé si quiero poner música que te gusta lo ponemos en el stream no sé si quiero poner música no sé si quiero poner música es un poco el truco vamos a tener un espacio Oh, no, me tengo que ir Después de un rato, prende stream Si te voy a agregar Y... ¿Cómo se llama? Pacha, despobre grome En un rato vengo Gracias por pasar ese video en el stream, chicos